¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a MacVega. Hoy os traemos un vídeo de por qué pasarse a Mac y os vamos a traer una serie de ventajas que vais a tener si no conocéis el sistema operativo de Apple en los ordenadores Mac. Vamos a conocer las ventajas y las bondades del sistema operativo y de sus ordenadores como dispositivos físicos. Vamos a traer ventajas de pasarse a Mac. La primera de estas ventajas de pasarse a Mac es que no vais a necesitar antivirus. Podéis ponerlo opcionalmente si alguno quiere, pero realmente no es necesario tener antivirus en los sistemas operativos de Apple. ¿Por qué? Apple trabaja de una forma diferente a Microsoft si es, como casi siempre, vuestro dispositivo y desde el que vais a venir a Mac. En Microsoft, por su sistema operativo, necesitan antivirus para protegerse de las vulnerabilidades del sistema. Sin embargo, en Apple prefieren sacar actualizaciones y ser ellos los que corrijan los fallos de seguridad que tenga el sistema. Así, en vez de tener un antivirus, lo que hacemos es actualizar el sistema cuando venga. De todas maneras, por la formación del sistema, a grosso modo, es muy difícil que entren virus. Sí que es posible, no voy a decir ese falso mito de que en Mac no entra virus, pueden entrar, pero sí que es muy difícil. Yo llevo más de dos años con mi iMac, he hecho de todo con él y nunca me ha entrado un virus. El Mac sigue funcionando como el primer día. La segunda de las ventajas por las que alguien se pasa a Mac es por su rapidez y su fluidez. Los Mac, por su sistema operativo, están diseñados específicamente para que saquen el mayor de los rendimientos de su hardware. Esto es, que van a sacar el mayor de los potenciales del dispositivo físico en sí. Así podemos encontrar que los Mac van muy fluidos con su sistema. No se traban, no hay que actualizar driver, no hay que hacerle nada. Así conseguimos un ordenador muy fluido, muy potente y que ya de por sí las características técnicas son bastante altas. Y es en parte por lo que pagamos el precio de Mac. Son unos dispositivos muy bien diseñados y estructurados. Algo de lo que la gente se olvida. Por ejemplo, en la ventilación, Apple estudia por dónde pasan las corrientes de aire para que el ordenador no se recaliente. Además de elegir bien los materiales y de elegir bien los ventiladores y otros componentes. Esto en otras compañías sabemos que no es así, sino que fabrican ordenadores en masa y no piensan mucho. Simplemente le ponen una rejilla, un ventilador y ya está. Pero esto es uno de los muchos ejemplos de por qué tienes que pasarse a Mac, que es por su fluidez y rapidez, tanto en sistema operativo como en hardware. La tercera de las ventajas viene a ser su ecosistema. Si ya tienes más dispositivos de Apple o piensas tenerlos en el futuro, recuerda que puedes conectarlos todos entre sí y de muchas maneras. Por ejemplo, puedes estar escribiendo un documento en tu iPad y a la vez tenerlo ya automáticamente en la nube y por lo tanto en el Mac. O puedes poner una foto en tu iPhone y automáticamente estará en todos tus dispositivos si así lo tienes conectado en iCloud. Lo cual es muy cómodo porque podemos estar trabajando con uno y con otro a la vez e incluso podemos compartir tareas. Por ejemplo, puedo estar buscando cosas con el iPad a la vez que estoy escribiendo en el Mac e incluso copiando y pegando desde un dispositivo a otro. Muchas de estas funcionalidades ya las hemos visto en el canal y te invitamos a que vayas a verlas, pero te las recordamos porque son muchas de las ventajas que tiene el pasarse a Mac, su ecosistema. ¿Os acordáis de esas herramientas de desfragmentar disco, liberar espacio en disco, pasarle el antivirus, etcétera? Pues bien, en Mac se acabaron, no hay. Lo único que hay que hacerle al Mac de vez en cuando y prácticamente cuando ya lo hemos hecho un par de veces es casi nulo si no hacemos muchos cambios en el ordenador, es una reparación de permiso, una pequeña cosa muy fácil que no requiere nada, sino simplemente dos minutos de nuestro tiempo y habrá que hacerlo cada cinco o seis meses. Se acabó, no hay que hacerle nada más. Y esto es si el ordenador diera algún fallo o algún problema. Si no, no habría que hacerle nada. Por lo tanto, una de las ventajas de pasarse a Mac es que el mantenimiento es casi nulo. Es muy poco lo que hay que hacerle para que el sistema rinda y vaya fluido tanto en arranque como trabajando con él. Veremos que nuestro sistema, con el paso de los años, sigue siendo casi el mismo y si no, con poquitas cosas, podemos volver a recuperar un Mac casi como nuevo. Ya quisieran otras compañías poder decir lo mismo. Hablando un poco más específico en el tema de portátiles, sí que hay ventajas con respecto a otros portátiles de otras compañías. Me refiero en los portátiles a la batería y al sobrecalentamiento. En estas dos, los de Apple trabajan muy bien sus portátiles dado que son algo icónico casi de la compañía como si fuera el iPhone. Los portátiles de Apple son famosos porque son en aluminio, no en plástico y porque estudian muy bien su sistema de refrigeración como dije antes. Así se consiguen portátiles que se calienten muy poco en comparación con otros. Obviamente si cogemos el ordenador, lo ponemos en la cama, lo rodeamos de mantas y encima hace calor, obviamente se van a calentar como todos. Pero no se recalientan tantos como otros y no oímos el típico ventilador potente resoplando, intentando que nuestro ordenador no se reinicie de tanto calor. Es muy raro porque, de hecho yo nunca lo he visto, que un ordenador Mac se apague por recalentamiento si todo va bien. La otra cosa que os decía es la batería en portátiles. La batería es un punto clave e importantísimo en los portátiles de Apple. Un portátil de otra compañía, yo los he tenido, yo antes de estar en Mac tenía portátiles de Microsoft y era horrible llevártelos fuera. Porque no sabías en qué momento te iba a dejar tirado, porque el programa consume más, porque el portátil te miente en cuanto a la carga, porque casi no te deja ni terminar de ver una película. Obviamente eso ha mejorado con el paso de los tiempos y los portátiles ya no son tanto así. Pero ningún portátil he visto que te ofrezca las 10 horas de autonomía reales, porque yo lo he probado, y 10 horas de autonomía reales de los portátiles de Apple. Los portátiles de Apple además en su batería tienen un sistema diseñado para que si nosotros queremos trabajar directamente de la corriente, la batería no se fastidie. Y por lo tanto no sea como otros portátiles que al final, al cabo de dos años, si trabajamos con el portátil enchufado a la corriente, se acaba fastidiendo la batería. Por lo tanto esto es algo muy positivo en los portátiles. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy y ya sabes, suscríbete, like y comparte sobre todo con tus amigos. Visítanos en redes sociales como Instagram. Nos vemos en MacVega. ¡Suscríbete!